hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con el personaje el etrusco una creación de alfredo grassi que se publicaba en la revista fantasía ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal es gratis este episodio del etrusco fue publicado en la revista fantasía todo color número 4 en mayo de 1981 escrito por alfredo grassi usando el seudónimo de jean galeazo bruno y dibujado por eduardo barreto el etrusco episodio el hombre de nazaret tulio es alto para sus años y tiene un vigor particular en sus largos brazos lo que necesita es entrenamiento ahora para este golpe con la daga y trata de clavar la espada ya poncio pilatos cuando nos vio practicar esgrima me dijo que tulio era demasiado niño aún pero es el hijo de un guerrero y algún día la habilidad que adquiera hoy le salvará la vida no puedo ser blando con él vivimos en jerusalén en el palacio del gobernador romano poncio pilatos recomendados por publio cornelio dentro de dos semanas viajaremos a tiro para tomar el barco que nos llevará a roma primero y a mi vieja etruria luego bueno basta por hoy a bañarse y descansar progresas bastante hijo pero debes refrenar tus ímpetus y asegurar cada golpe cuando estés en una batalla no tendrás tiempo para pensar dos veces que debes hacer frente a la espada de tu enemigo salve poncio una hermosa noche para caminar por la ciudad cuídate hay gente turbulenta suelta por las calles salgo riéndome para mis adentros qué temor puedo tener en una ciudad dominada por roma más aún con mi espada en la cintura miren un perro romano y está solo si me hablas a mí chacal cuida que no te muerda nadie se atreve a llamar chacal a barrabás tuc zoc los guardias qué es lo que ocurre aquí quién eres tú romano beltur hijo del arce ciudadano de roma poncio pilatos me conoce este hombre me agredió sin ser provocado por mí el centurión naciente nadie menciona sin derecho al gobernador romano carguen a ese revoltoso y llévenlo a la cárcel creo conocer su feo rostro es barrabás el bandolero con gratulaciones hijo del arces has hecho una buena cacería este cerdo se escapa siempre de nuestras manos ayudado por sus turbulentos compatriotas regreso al palacio y encuentro a pilatos pensativo al verme se le ilumina el rostro beltur eres el hombre que necesito qué ocurre los sacerdotes y escribas van a prender al jefe de los revoltosos para traerlo a juicio y necesito que alguien de confianza presencia el hecho sin participar para asegurarme de que todo se haga dentro de la ley están al pie de una colina en la finca del dueño de los olivares cenando rodean la casa y yo permanezco rezagado observando en tanto no se produzca un gran tumulto no pienso mostrarme pues todo cuanto debo hacer es ver qué ocurre todo en orden señor solamente uno intentó resistir pero el jefe lo disuadió entonces apagaron las luces y se dispersaron qué jefe de revoltosos es este que no combate quiero verlo pero es el hombre de nazaret el que curó a mi hijo en cafarnaúm y yo ayudé a que lo prendieran pero qué pudo haber hecho de malo este hombre tengo que averiguarlo paso horas vagando por la ciudad en busca de informes Simón Pedro eres tú al principio no te reconocí embosado como un merodeador del desierto prendieron al maestro Veltur este hombre de piedra parece a punto de quebrarse con voz alterada habla y sus palabras caen como plomo derretido sobre mí lo han acusado en falso y tratarán de matarlo los sumos sacerdotes del templo los escribas y los fariseos han inventado mentiras sobre él y yo participé en su captura hago un esfuerzo por controlarme Poncio Pilatos no lo consentirá los romanos son duros pero justos Pedro Pilatos tiene que mantener la paz en Jerusalén y todos han abandonado al maestro los judíos reclaman su vida los romanos tendrán que ceder y condenarlo no habrá disturbios gravísimos esa voz sonora que parece fruto de un vendaval concluye de quebrarse hasta yo lo he negado Veltur yo que lo amo negué conocerlo para que no me detengan lo negué tres veces dije que no lo conocía tenía miedo yo lo salvaré Pedro ese hombre salvó a mi hijo y si es inocente no morirá tú no comprendes está escrito que así sea y así será no te entiendo ¿qué quieres decir? Jesús es el Cristo el Mesías esperado el Hijo de Dios hecho hombre y para que se cumplan las escrituras debe morir no soy hombre dado a disquisiciones religiosas siempre he tenido una vaga idea de la divinidad pero jamás me preocupé mucho por profundizarla yo lo salvaré comprendo lo que dices Veltur pero nada puedo hacer por el hombre que pides ¿por qué es inocente de cualquier crimen que se le achaque y tienes el poder la autoridad de liberarlo? te lo ruego hace poco salvó la vida de mi hijo ayúdalo hay una sola posibilidad mañana hablaremos con el pueblo judío de Jerusalén conozco la costumbre al promediar la mañana cuando ya la suerte del hombre de Nazaret está decidida el gobernador romano sale al balcón del palacio el pueblo se ha reunido abajo y hay gritos de agitación en verdad creo que Jesús de Nazaret es inocente de los delitos que le achacan pero acataré la decisión popular hay un preso en la celda vecina a la suya el bandolero Barrabás mi autoridad me permite que de acuerdo con la celebración de estos días permita al pueblo de Jerusalén indultar a uno de todos los detenidos por delitos graves ¿a quién suelto? ¿a Jesús de Nazaret o a Barrabás? y se oye el grito del pueblo un grito de incomprensión ellos no saben de ese hombre pasará tiempo hasta que comprendan pero será tarde demasiado tarde suelta Barrabás y castiga a Jesús de Nazaret en tal caso lavo mis manos de este hecho no puedes permitirlo la justicia de Roma quedaría afrentada para siempre este hombre es inocente soy gobernador romano no tengo autoridad sobre las leyes judías y no arriesgaré por un solo hombre a provocar una rebelión que puede costar miles de vidas no puedo hacerlo pues lo haré yo primero ayudé a prender a Barrabás y luego presencié la detención de Jesús sin hacer nada por evitarlo si el bandolero no hubiera estado preso el pueblo no habría tenido que optar y tal vez el hombre de Nazaret estaría libre busco mi armadura me ciño como si fuera al combate y llamo a mis hijos y los dos esclavos que me cedió Pulio Cornelio para mi servicio Tulio partirás inmediatamente rumbo a Tiro Virbix y Samos te acompañarán y darán escolta pero yo no quiero irme sin ti papá Calla las órdenes de un padre por duras que sean se cumplen sin discutir era mucho más pequeño cuando nos separamos por primera vez y entonces obedeció ahora baja la cabeza tú mandas padre iré a Tiro yo me reuniré contigo antes de la fecha de partida de la galera rumbo a Roma no te preocupes pero Jerusalén no es ya segura que sea con una sonrisa hijo los hombres no lloran lo sé padre no lloro he trazado un plan audaz para sacar de la cárcel al hombre de Nazaret necesito ayuda pero cuando encuentro a Pedro y los Galileos en una taberna perdida en las afueras de la ciudad aprendo algo más sobre la conducta de los hombres hasta los más dignos y valerosos tienen momentos de intensa debilidad pueden tener miedo Simón Pedro van a matar a tu maestro está decidido ya lo sé, lo sé pero ¿qué podemos hacer salvo llorarlo? podemos asaltar la cárcel y rescatarlo yo estoy dispuesto ¿tienen armas? no, no tú no comprendes paseo mi mirada por sus rostros y me doy cuenta del terror que los domina vamos van a permitir que asesinen a Jesús de Nazaret ¿saben cómo matan los romanos a los criminales? los crucifican los crucifican no nos culpes somos como niños perdidos en el bosque no entiendes si Jesús es el Mesías el Hijo de Dios hecho hombre nada puede ocurrirle no me interesan tus creencias o tus dudas Pedro quiero pagar mi deuda con Jesús de Nazaret eso es todo tú no comprendes Etrusco todo ocurre como está escrito entramos en Jerusalén y algunos pensábamos que se coronaría rey de los judíos y él nos dijo que su reino no es de esta tierra y uno de los doce lo vendió por treinta monedas de plata y lo azotaron y lo humillaron y ahora van a matarlo y nosotros nada podemos hacer tal vez ustedes no pero Veltur paga sus deudas los romanos no custodian la cárcel son guardias del templo tal vez con un poco de audacia logre salvarlo he venido a buscar al preso por orden del gobernador Poncio Pilatos el gobernador Poncio Pilatos nos entregó el preso cuando el pueblo escogió salvar a Barrabás ¿traes un mandato escrito? este es mi mandato shock alerta es una trampa no me mates no me mates soy un hombre soy un pobre hombre que nada malo ha hecho lo veremos llévame pronto a la celda del hombre de Nazaret y ábrela ven lo veo de rodillas rezando su torso cubierto de latigazos su rostro dulce y sereno ¿cómo es posible que alguien quiera matar a un ser semejante? pronto no hay tiempo que perder ven tienes que huir se vuelve con intención de hablarme y algo estalla contra mi nuca he olvidado al carcelero que ha dejado caer un pesado garrote sobre mi cabeza que dolor me han encerrado Jesús se lo llevaron no abran soy ciudadano romano no pueden tenerme encerrado sin orden de mis jueces naturales abran se te acusa de querer librar al reo detenido tendrás que esperar y el hombre de Nazaret él va hacia el monte Golgota allí crucifican a los criminales a estas horas estará llegando es como si me golpearan con un hierro candente me pego a las rejas de la puerta escúchame si avisas a Poncio Pilatos que estoy encerrado aquí te daré tres monedas de oro tómalas las dejo caer junto a la puerta entre las gruesas rejas el carcelero lanza una exclamación y se abalanza hacia las monedas no no me estás sofocando me das las llaves o prefieres morir Belliaco oprimo un poco más pero no lo mato me basta hacerle perder el sentido el preso paso bastardos no son enemigos para Belturo en dos minutos caen los dos ni un alma en las calles todos han ido al Calvario canallas cobardes asesinos no sé qué pretendo simplemente corro hacia las afueras de la antigua ciudad hacia ese monte con forma de calavera donde están a punto de someter a un atroz suplicio al hombre más bueno del mundo al que Pedro llamó Salvador no oh no Eli 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 Lama Zambaktane ha gritado en arameo padre padre porque me has abandonado y su voz parece lanzarse hacia las más remotas estrellas hacia los lejanos confines del infinito para traer ecos cargados de premoniciones y de presagios lo mataron lo mataron lo mataron lo mataron lo mataron malditos asesinos lo mataron algo tibio y pedajoso cae desde lo alto no es una gota de lluvia es la sangre de ese hombre justo que parece quemarme por la tremenda infamia cometida es su sangre y yo no pude salvarlo que haces aquí mujer la tormenta recia vamos a la ciudad es que él es mi hijo mi hijo y lo han crucificado vamos quien sabe tal vez tal vez hoy sea un buen día para empezar a tener fe tener fe en Dios fin del episodio así es amigo aprovecho la oportunidad para desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo ya sabes amigo si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis hasta la vista amigos adiós 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 adiós